Mera DJ, dele a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra付 Rock, tra, 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 tra Mera DJ, dele a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Rock, tra, 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 tra Aquí la vamos a montar Tra tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Trav-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Hey! Pónteme de espaldas! Hay-Aye a-eh-ahee a-eh-ahee Aquí la vamos a montariding ay 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 Volume la DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Yo soy énfasis Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Pónteme de espaldas Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Mira DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Yo soy énfasis DJ Alexis produciendo Reggaeton latino y más el álbum Dile a ella que me lo ponga pa' atrás